Nosotros ya estamos listos. La pregunta es, ¿y tú? Aquí en Nuevo León vamos por perfiles jóvenes y limpios. Luis Donaldo Colosio, rumbo al Congreso del Estado de Nuevo León. Agustín Basave, a la Cámara de Diputados. Y tu servidor, a la Cámara Alta, al Senado de la República. Te estamos esperando. Queremos contar con tu apoyo y, si es posible, que te animes a participar en esta elección 2018. Surge un Movimiento Ciudadano por Nuevo León y lo encabezan los jóvenes. ¿Te animas?